Actualmente el sector en España está complicado, evidentemente la situación económica no es buena, los anunciantes cada vez invierten menos en publicidad y te piden optimizar los recursos que tienen. Entonces las agencias se ven con una situación muy complicada, pero bueno, yo creo que con esfuerzo y con trabajo todo se puede superar. El sector en Andalucía tiene un problema grave de centralismo y de falta de confianza. Casi todos los anunciantes grandes que hay en Andalucía suelen acudir a agencias que están en Madrid o en Barcelona, en lugar de acudir a las agencias que tienen en Andalucía, que yo creo que hay agencias muy buenas. A la mente me vienen dos o tres agencias que podrían dar un muy buen servicio a grandes anunciantes andaluces, pero bueno, que les falta todavía el tirón ese y la confianza sobre todo del anunciante en saber que pueden confiar en ellos. Espacio en Blanco yo creo que es una iniciativa fantástica, creo que es algo que se necesita sobre todo en capitales no tan grandes como Madrid y Barcelona, en las que no están tan acostumbrados a recibir seminarios de este tipo y acciones en las que se habla del sector, de la situación del sector, de las necesidades de unos y de otros para que se pongan de acuerdo y creo que Sevilla es un sitio ideal para realizar este tipo de acciones. El futuro de la profesión, yo soy optimista por naturaleza, entonces creo que es bueno, lo que pasa es que hay trenes que como comentabas no puedes dejar escapar. Actualmente las agencias en lo que más se están centrando porque los anunciantes se lo están pidiendo es en crear experiencias con el cliente, con el usuario final, eso es fundamental, tienes que hacer que los consumidores sientan la marca y si sienten la marca entonces confiarán en la marca y comprarán la marca, para ello es muy importante acciones como el Ambient, como el Street Marketing y las redes sociales que están triunfando fantásticamente y que creo que por ahí tienen que encaminarse un poquillo las agencias. ¡Gracias!